¡Vamos! ¡Ah! Esto todo bien nos elimos. ¡No! 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 Muy bien. Y ahora si que estuve en esta... ¡No! 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 Muy bien. Ahora que están bien. ¡Alto! ¡Aquí estoy! Y ¡ ¿Cómo es que el...? ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame, déjame contigo! ¡Déjame! ¡Dóca! ¡Clinic! ¡Qué bueno que llegaste! ¡Lo derrotaste, papito! ¡Haz sobrepasado tus bordetas de Sanayín! ¡Entonces la leyenda es verdadera! ¡Encontramos las esferas del dragón que Frieza nos había escondido! ¡Bien dicho, boca! ¿A qué podemos hacer? ¡Aprájate! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ya puedes invocar al dragón, Krillin! ¡No, ya! ¡No invocaré! ¡Prepárense! ¡Mía! ¡Sál de ahí, chenclor! ¡Para que pueda cumplir mi deseo! ¡Bien, ahí está! ¡He venido a conceder mis tres deseos! ¡Ni nada más! ¡Les escucho! ¡Te quieren tener! ¡Poderoso dragón sagrado! ¡Deseo que vuelvan a la vida! ¡Muchos amigos que murieron en manos de Vegeta y Napa! ¡Les recuerdo que les quedan dos deseos! ¡Mi deseo es que vuelvan a la vida! ¡Todos los que aparecieron en este planeta! ¡A causa de Magneto Frister! ¡Sólo falta un deseo! ¡Todos hemos vivido una gran aventura! ¡Pero piso volver a casa, dragón! ¡Sus deseos se verán cumplidos! ¡Mi visión a mí ha terminado! ¡Papito! ¡Docú! ¡Oh, Docú! ¡Ay, señor Piccolo! ¿Eh? ¡Enhorabuena, Goku! ¡No has logrado! ¡El perverso Blanco Gris será fracasado! ¡Sin embargo, hasta que no hayamos erradicado el mal de las almas de todos los humanos, siempre existiera la amenaza de otros que intenten lo mismo! ¡Es verdad! ¡Confiemos en que si eso ocurre, haya también personas como Goku dispuestas a sacrificarse por los demás! ¡Papito! ¡Qué misteriosa es la raza de los Saiyajins, ¿verdad? ¡Verdad! ¡Jamás creí que algún día diría esto, pero me alegro de verte! ¡Es cierto! ¡Es difícil admitirlo, pero siento lo mismo por ti, Goku! ¡Muy bien, amigos! ¡Muy bien, amigos! ¡Tú me das palmas! ¡Y todos aplauden los portos, pero estamos en fiesta! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien, amigos! 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 Gracias por ver el video.